Música Medio puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Medio puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Bello puerto precioso, circundado por el mar Bello puerto precioso, circundado por el mar Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Sus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Música Siempre que tengo peña te hello poblado Pero tu lindo cielo hoy quedo aliviada Siempre que tengo peña te hello poblado Pero tu lindo cielo hoy quedo aliviada Las olas centellantes vienen y me besan Las olas centellantes vienen y me besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Música 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 Y hasta donde te tolero y te sigo tolerando Hasta donde te tolero y te sigo tolerando Mañana dile a tu mamá que yo te vivo pegando Mi peregollo Mi peregollo Mi peregollo Mi peregollo Mi peregollico Mi peregollo 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 Pergallo 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 Pergallo